Un exitoso programa de atención ciudadana, presidente contigo, jueves con jueves se ha llevado a cabo y aunque ayer ese programa debió ser pospuesto debido a los festejos del sexto aniversario del municipio de Tulum, ahora se ha dado a conocer que próximamente se realizará en las diferentes comunidades pertenecientes a la geografía tulumense. De hecho, a partir del mes de junio, aseguró el presidente municipal que agradeció la confianza ciudadana que semana con semana permite el acercamiento a cientos de ciudadanos. Ya habíamos quedado que ya íbamos a salir ahorita, posiblemente ya en este mes de mayo ya cerramos acá, ya con la otra semana, posiblemente ya, en junio ya arranquemos en algunas poblaciones. Que también déjenme decirles que hay gente que me he recibido en la zona maya, he recibido gente inclusive de la zona de transición, he recibido gente también de Chemon y de Acumal, que los hemos estado atendiendo inclusivamente acá mismo a la cabeza.